Son falsos recuerdos de ti los que tengo, nena, no es normal Estoy ya cansado de imaginar Mis manos quieren que te desabroche Lentita en mi coche Me arriesgo a pensar que me quieres un poco más de lo normal Soy un idiota, eso no va a pasar Tus ojos nunca me van a mirar como te miran los míos Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una diáloga pero me ha llevado al cielo Porque me vas a probar y a tu veneno, a tu veneno Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego No solo baila pa' que veas que es verdadero No, no, en verdad yo sé Que to' lo que sube se aconciende pa' mí Cuando vio tu story en verde me hace sonreír Pero sé que lo haces para verme sufrir Baby, no hay otro hombre Que te enamore, que te traiga flores Y que te dé besito de to' los amores Y es que te quiero Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una diáloga pero me ha llevado al cielo Porque me dejes probar y a tu veneno Ay, tu veneno Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es sincero No, no Piden que te desabroche Lentito en mi coche Me riesgo a pensar Que me quieres un poco más de lo normal Soy un idiota, eso no va a pasar Tus ojos nunca me van a mirar Como te miran los míos Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una diáloga pero me ha llevado al cielo Porque me dejes probar y a tu veneno Ay, tu veneno Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es sincero Lo que te quiero Son falsos recuerdos de ti los que tengo Nena, no es normal Estoy ya cansado de imaginar Mis manos quieren que te desabroche Lentito en mi coche Me riesgo a pensar Que me quieres un poco más de lo normal Soy un idiota, eso no va a pasar Tus ojos nunca me van a mirar Como te miran los míos Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una diáloga pero me ha llevado al cielo Porque me dejes de probar y a tu veneno Ay, tu veneno Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es verdadero No, no En verdad yo sé Que to' lo que sube se aconciende pa' mí Cuando vio tu estorín verde me hace sonreír Pero sé que lo haces para verme sufrir Baby, no hay otro hombre Que te enamore, que te traiga flores Y que te dé besito de todos los amores Te llene de party Ponte a los panties de Versace que te voy a hacer volver Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es sincero Son falsos recuerdos de ti lo que tengo No, esto no es normal Estoy ya cansado de imaginar Que los labios piden que te desabroche Lentito en mi coche Me arriesgo a pensar que me quieres un poco más de lo normal Soy un idiota Soy un idiota, eso no va a pasar Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es sincero Lo que te quiero Son falsos recuerdos de ti los que tengo Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una diálogo pero me ha llevado al cielo Porque no hay otra como tú en el mundo entero Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es verdadero No, no En verdad yo sé Que todo lo que sube está consciente pa' mí Cuando vio tu story en verde me hace sonreír Pero sé que lo haces para verme sufrir Baby, no hay otro hombre Que te enamore Que te traiga flores Y que te dé besito de todos los amores Y es que te dé besito de ti los amores Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una diálogo Es una diálogo pero me ha llevado al cielo Porque me mereces probar y ya tú en el mundo entero Y es una diálogo Y es una diálogo Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es sincero Son falsos recuerdos de ti lo que tengo Esto no es normal Estoy ya cansado de imaginar Tus labios piden que te desabroche Y en ti tú en mi coche Me arriesgo a pensar Que me quieres un poco más de lo normal Soy un idiota, eso no va a pasar Tus ojos nunca me van a mirar Como te miran los míos Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una diálogo pero me ha llevado al cielo Porque me mereces probar y ya tú en el mundo Ay tú en el mundo Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es sincero Lo que te quiero Son falsos recuerdos de ti lo que tengo No, nena, no es normal Estoy ya cansado de imaginar Mis manos quieren que te desabroche Lentita en mi coche Me arriesgo a pensar Que me quieres un poco más de lo normal Soy un idiota, eso no va a pasar Tus ojos nunca me van a mirar Como te miran los míos Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una diálogo pero me ha llevado al cielo Porque me mereces probar y ya tú en el mundo Ay tú en el mundo Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es verdadero No, no En verdad yo sé Que todo lo que sube está consciente pa' mí Cuando vio tu story en verde me hace sonreír Pero sé que lo haces para verme sufrir Baby, no hay otro hombre Que te enamore Que te traiga flores Y que te dé besito de todos los amores Te llene de party Ponte los panties de Versace Que te voy a hacer volver Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una diálogo pero me ha llevado al cielo Porque me mereces probar y ya tú en el mundo Ay tú en el mundo Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es sincero No, no Son falsos recuerdos de ti lo que tengo Esto no es normal Estoy ya cansado de imaginar Tus labios piden que te desabroche Dentito en mi coche Me riesgo a pensar Que me quieres un poco más de lo normal Soy un idiota, eso no va a pasar Tus ojos nunca me van a mirar Como te miran los míos Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una diálogo pero me ha llevado al cielo Porque me mereces probar y ya tú en el mundo Ay tú en el mundo Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es sincero Lo que te quiero Son falsos recuerdos de ti los que tengo Nena, no es normal Estoy ya cansado de imaginar Mis manos quieren que te desabroche Dentito en mi coche Me riesgo a pensar Que me quieres un poco más de lo normal Soy un idiota, eso no va a pasar Tus ojos nunca me van a mirar Como te miran los míos Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una diálogo pero me ha llevado al cielo Porque me mereces probar y ya tú veneno Ay tú veneno Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es verdadero No, 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 en verdad yo sé Que todo lo que tú en el mundo entero Confía en mi Confía en mi Cuando vio tu story en verde me hace sonreír Pero sé que lo haces para verme sufrir Que me mereces probar y ya tú veneno Y es que te quiero Y es que te quiero Me riesgo a pensar Que me quieres un poco más de lo normal Soy un idiota, eso no va a pasar Tus ojos nunca me van a mirar Como te miran los míos Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es sincero Lo que te quiero Son falsos recuerdos de ti los que tengo Nena, no es normal Estoy ya cansado de imaginar Mis manos quieren que te desabroche Lentita en mi coche Me riesgo a pensar Que me quieres un poco más de lo normal Soy un idiota, eso no va a pasar Tus ojos nunca me van a mirar Como te miran los míos Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una niebla pero me ha llevado al cielo Porque no vas a probar y ya tú veneno Ay, tú veneno Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es verdadero No, no En verdad yo sé Que todo lo que sube se aconciende pa' mí Cuando vio tu estorín verde me hace sonreír Pero sé que lo haces para verme sufrir Baby, no hay otro hombre Que te enamore, que te traiga flores Y que te dé besito de todos los amores Te llene de party Ponte los panties de Versace que te voy a hacer volver Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es sincero Son falsos recuerdos de ti lo que tengo Esto no es normal Estoy ya cansado de imaginar Tus labios piden que te desabroche Y en ti tú en mi coche Me arriesgo a pensar Que me quieres un poco más de lo normal Soy un idiota, eso no va a pasar Tus ojos nunca me van a mirar Como te miran los míos Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una llave, pero me ha llevado al cielo Porque me ha llevado a probar y a tu veneno A tu veneno Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es sincero Lo que te quiero Son falsos recuerdos de ti lo que tengo No, nena, no es normal Estoy ya cansado de imaginar Mis manos quieren que te desabroche Lentita en mi coche Me arriesgo a pensar Que me quieres un poco más de lo normal Soy un idiota, eso no va a pasar Tus ojos nunca me van a mirar Como te miran los míos Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una llave, pero me ha llevado al cielo Porque me ha llevado a probar y a tu veneno A tu veneno Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es verdadero No, no En verdad yo sé Que to' lo que sube se aconfiende pa' mí Cuando vio tu story en verde me hace sonreír Pero sé que lo haces para verme sufrir Baby, no hay otro hombre Que te enamore Que te traiga flores Y que te dé el besito de todos los amores Te lleve de party Ponte los panties de Versace que te voy a hacer volver Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una llave, pero me ha llevado al cielo Porque me dejes desprobar y a tu veneno Ay, tu veneno Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es sincero No, no Son falsos recuerdos de ti lo que tengo Esto no es normal Estoy ya cansado de imaginar Tus labios piden que te desabroche Lentito en mi coche Me arriesgo a pensar Que me quieres un poco más de lo normal Soy un idiota, eso no va a pasar Tus ojos nunca me van a mirar Como te miran los míos Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una llave, pero me ha llevado al cielo Porque me dejes desprobar y a tu veneno Ay, tu veneno Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es sincero Lo que te quiero Y es que te quiero Gracias por ver el video.